Tú serás mi barco si ven el diluvio Yo seré tu abrigo en el invierno crudo Atravesaré el desierto más profundo Si me dices ven Propongo despertarnos abrazados Y esperar el alba mientras nos besamos Que la luna se asome con tu luz en mi noche Te enamoramos Ven aquí sígueme Que te quiero querer Te prometeré Voy a amarte para siempre Tienes confianza, no te voy a fallar Si el camino se nos llena de muros Yo caminaré contigo sobre el mar Hasta en tus sueños haré un puerto seguro Y haré canciones al despertar No habrá temor cuando escapemos juntos Todo es posible si me dices sí Y no hay manera ni lugar a dudas Si empezamos juntos la aventura Ven aquí sígueme Ven aquí sígueme Y nos hace tarde Y dile adiós a los demás Que nos amamos tanto Y nada puede salir mal No hacen falta No hacen faltan las excusas Dejaremos que esto fluya No solo somos sueños Es mucho más que eso Es mucho más que eso Tenemos todo el mundo Detrás de un solo beso Oh, 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 oh Ven aquí sígueme Oh, 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 oh Que te quiero querer Oh, 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 oh Te prometeré Voy a amarte para siempre Tienes confianza Te voy a fallar No te voy a fallar No te voy a fallar